Buenas tardes compañeros, feliz miércoles para ustedes aquí en casa y durante el día de hoy esperábamos esta precipitación sobre muestra, ya teníamos esa posibilidad inclusive en ese 40% sobre algunos sectores, algunas regiones realmente no lo llegaron a ver y es que no hubo suficiente humedad para lograr esas células de precipitación, sin embargo algunos otros sí lograron ver esos ligeros chubascos. Ahora al momento vemos que estas células de lluvia se mantienen principalmente al norte de nuestra península, ya durante las próximas horas realmente no va a ser un factor, un pronóstico sumamente estable a través de nuestra región, pero también durante esta noche estaremos viendo paso de un frente frío y detrás de él una masa de aire mucho más seca, mucho más fría que nos estará generando condiciones con menos humedad y sobre todo condiciones mucho más frías para los próximos días. Ahora también este provoca algo de viento por lo cual algunas advertencias sobre todo esa de embarcación menor hacia la zona costera ya se genera, se mantiene al menos durante las próximas horas. Nosotros realmente no estamos generando ese aviso por incendios sectores hacia la costa esta de nuestra península, se mantienen bajo eso, nosotros realmente por esta parte hay que preocuparnos, sin embargo si hay que tomar las precauciones necesarias. Hoy temperaturas que no disminuyeron, 84 grados fue nuestra temperatura máxima, sin embargo ya para mañana sí estaremos viendo estos ligeros cambios, un ligero descenso de temperatura, 78 grados va a ser nuestra temperatura máxima, aquí hay que tener en cuenta que no vamos a tener mucha humedad, por lo cual las condiciones se van a sentir mucho más agradables y vamos a tener un ligero descanso de ese calor, sin embargo no nos va a durar mucho y es que estas condiciones un poco más secas se mantienen jueves y viernes, sin embargo para el fin de semana aumenta la humedad y aumenta nuevamente esa posibilidad de lluvia.